Son cuatro días A ver lo que te pasa y que tú pensarás Al verme lejos por ti vivo sufriendo Porque me encuentro solo pensando en tu cariño Pero esta noche me miraré en tus ojos Yo besaré tus labios cuando yo esté contigo Son cuatro días Son cuatro días Son cuatro días Que tengo sin mirarte Son cuatro días Son cuatro días Son cuatro días Son cuatro días Que tengo sin mirarte Al verme lejos por ti vivo sufriendo Porque me encuentro solo pensando en tu cariño Pero esta noche me miraré en tus ojos Yo besaré en tus labios cuando yo esté contigo Pero yo quiero que tú te encuentres sola Para pasar las horas contigo abrazadito Pero te ruego no vayas a esconderte Porque yo quiero verte y darte mis besitos Son cuatro días Son cuatro días Son cuatro días Son cuatro días Que tengo sin mirarte Son cuatro días 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 Que tengo sin mirarte Gracias por ver el video